¿Cómo fue la invasión, ocupación militar y colonización de la tierra por parte de los españoles en lo que será la República Argentina? En 1492, Cristóbal Colón arribó a las costas americanas creyendo que había alcanzado el continente asiático. Pero en 1507, Américo Vespucio demostró que se trataba de un nuevo mundo y eso llevó a que el continente fuera bautizado con su nombre, Tierras de Américo o América. A partir del siglo XVI, España iniciará la invasión y ocupación militar de las islas y del continente occidental, en un proceso que desde Europa se conocerá como la Conquista de América. En 1513, Vasco Núñez de Balboa atravesó el Istmo de Panamá y se encontró con el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur, confirmando así que América era una tierra diferente de Asia. Ahora, los españoles se enfrentaban a un nuevo desafío. Para llegar hasta Asia, tenían que hallar un paso marítimo entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Juan Díaz de Solís y Loto Mayor de Castilla fue el encargado de buscar el paso interoceánico en 1516. Solís navegó por la costa oriental sudamericana, descubrió un amplio estuario que llamó Mar Dulce, el actual Río de la Plata, desembarcó en la costa uruguaya y fue abatido por los guaraníes del lugar. El rey español no se resignó y envió en 1519 a Hernando de Magallanes, quien halló el paso en el sur del continente, cruzó el estrecho que hoy lleva su apellido y salió al océano que bautizó Pacífico, muriendo en 1521 en las Filipinas. Logrado el objetivo de encontrar el paso interoceánico, el rey Carlos I envió a Sebastián Gaboto a establecer una ruta permanente siguiendo el derrotero de Magallanes. Pero al llegar a Brasil, Gaboto fue seducido por las leyendas que le contaron acerca de un reino fabuloso de oro y plata y decidió internarse en el Mar Dulce, al que rebautizó Río de la Plata. Gaboto fundó en 1527 el fuerte Santi Espíritu en la actual Santa Fe, exploró los ríos Paraná y Paraguay, pero como no encontró el supuesto reino lleno de riquezas, regresó a España a contarle al rey fabulosas historias acerca del imperio del rey blanco. Entusiasmado con los cuentos que llevó Gaboto a España y creyendo que podía repetirse la aventura de Cortés en México, el rey Carlos I encargó a don Pedro de Mendoza, un rico y aventurero hidalgo castellano, la fundación de una ciudad que asegurara la dominación del río de la Plata y una puerta de entrada a los dominios del misterioso rey blanco. En 1536, Pedro de Mendoza, en una expedición financiada con fondos propios, arribó a la costa río Platense y levantó en febrero un precario poblado al que llamó Santa María de los Buenos Aires. Al principio, los querandíes de la zona fueron amables con los extranjeros. Mendoza creía que los indígenas estaban obligados a servirles y reconocerles como sus señores, trayendo comida y todo lo necesario para abastecerlos. Pero los querandíes se cansaron de los abusos y estalló la guerra. Los querandíes incendiaron el poblado y mataron al hermano de don Pedro, don Diego de Mendoza, quien le salió al encuentro junto al río que, en recuerdo del feroz combate, pasó a llamarse de La Matanza. El sitio del poblado fue tan largo que los españoles hambrientos se comieron los caballos, ratas, víboras, hasta el cuero de los zapatos. Algunos, desesperados, llegaron a comer la carne de españoles ajusticiados que pendían de una horca en las afueras del asentamiento. Enfermo y moralmente abatido, don Pedro abandonó Buenos Aires y regresó a España, muriendo en alta mar el 23 de junio de 1537. En agosto de 1537, se fundó Asunción, en tierras de Guaraníes, a orillas del río Paraguay. Juan de Ayolas, lugarteniente de don Pedro, buscó las tierras del Rey Blanco, río arriba del Pilcomayo, hasta el altiplano Boliviano. Ayolas muere, y sus compañeros llevan a Asunción una noticia impactante. Pizarro había destruido el poder de los incas, conquistando el riquísimo Tahuantinsuyo. Era evidente que este había sido el origen de la tan mentada leyenda del Imperio del Rey Blanco. Ya no había Rey Blanco ni nada, pero el gobernador, Domingo Martínez de Irala, descubre otro tesoro en Asunción. Tierra fértiles y miles de guaraníes dispuestos a obedecer y trabajar para España. Y allí serán trasladados los últimos residentes de Buenos Aires, que será abandonada en 1541.